...en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas, etc. Yo aquí distinguiría lo que es la anécdota de lo sustancial. La anécdota es el garigay que también habéis descrito. Lo sustancial es que en la toma de poder de un partido en España existen tres fases. En la primera, que es en la campaña electoral, todos los partidos priman los principios sobre los pactos y los acuerdos. En la segunda fase, ya cuando se han producido las votaciones, priman los acuerdos sobre los principios. Y en la tercera fase, que es ya cuando se toma el poder o cuando se desecha el partido del mismo... Era que resultaba que no teníamos principios. Sí, ni principios ni pactos. De tal manera, el poder, o sea, lo que pretenden en cada municipio, en cada comunidad autónoma, lo que pretenderán en el gobierno de España es el poder. El que lo ha conseguido para mantenerse. Y el que no lo ha conseguido, hemos visto a la alcaldesa, a la alcaldesa de Madrid, diciendo, ya no soy nadie. Todos los principios que había por Madrid, toda la energía que tuvo para mejorar Madrid, todo eso ha desaparecido. Dice, ya no soy nadie. No semos nadie si no estamos en el poder o si no estamos en una coalición para el poder. A ver, en referencia a Valls, yo creo que Arrimadas ha dado la clave de por qué está Valls ahí, en Ciudadanos. Arrimadas ha dicho, nuestro partido tiene el visto bueno de nuestros socios europeos. Lo que ha pretendido con Valls es que en Europa se otorgue el visto bueno, la homologación democrática. Como si en España no tuviéramos homologación democrática. O como si los partidos...